¡Revienta el chopa, el viejo! No, tenemos que ir, gente. Hay en las cajas por ahí. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle un chopper! ¡Vamos a darle un beso de chopper para la mierda! ¡Bueno! ¡Un free kill! ¡Un free kill! ¡Un free kill! ¡Viene la caja de balma! ¡Viene un chopper por ahí, viejo! ¡Vuele ese chopper a la mierda! ¡Buena, buena, buena! ¡Gente! ¡La cajita, la cajita, la cajita! ¡Vamos al puerto! ¡Bien rapidito! ¡Oye, este! ¡Túmbalo, tumba! ¡Túmba ese chopper también a la mierda! ¡Se van a tojar de la mierda esos chopper! ¡No quiero chopper en el aire! ¡Cara de toxicamente! ¡Vamos! ¡No te quedes para allá! ¡Con calma aquí! ¡Con calma aquí! ¡Solamente miramos! ¡Solamente miramos! ¡No nos vamos a tirar de aquí! ¡Va a ver qué viral! ¡Si tenemos a alguien que viene por Tirolina nos reventamos! ¡Coge arma abajo! ¡Ok! ¡Vámonos de aquí! ¡Va a caerle una caja ahí frente a ustedes! ¡Tóxica! ¿Tú cogiste armas, Tóxica? ¡No! ¡Dale! ¡Coge armas! ¡Coge armas! ¡Viene un chopper! ¡Viene un chopper para nosotros! ¡Viejo! ¡Viene un chopper! ¡Cojan! 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 ¡Cojan posición aquí! ¡Cojan posición gente! ¡Viene un chopper por ahí! ¡Se bajaron! ¡Se bajaron al frente! ¡Se bajaron al frente! ¡Para la isla! ¡Para la isla! ¡Dale viejito! ¡Dale viejito! ¡A la mitad de la Team Garbón! ¡A la mitad de la Team Garbón! ¡Para que empiecen a salirle! ¡Métele! ¡Que si te ven aquí yo los reviento! ¡Ya! ¡Los sacaron tres choppers gente! ¡A la bestia! ¡Viejito! ¡Viejito! ¡Te quieren dar más kilos! ¡Viejito! 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 ¡Tengo el artillero allá arriba! ¿Qué pasó? ¡Viejito viejo! ¡Que viene el primero saliendo! ¡No, no, no! ¡Este tiene dos players dentro ahí de viejo! ¡Se tiraron en la caja de armas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuidado! ¡Luten! 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 ¡Hay otro más por aquí! ¡Luten! ¡En el agua hay uno! ¡A la parte de atrás de nuestro! ¡Luten! ¡Está arriba! ¡Luten! ¡Luten! ¡Está bien. ¡Está bien. ¡Ya lo que suba! ¡Estoy arriba! Tenemos gente del... Se tiró uno Hay otro Se murió Nos tenemos que ir gente, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir Tirolina y nos vamos Buena, 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 buena Queda un chopper viejo allá en el lado del draw Alguien aquí dentro Tiene par de tiros Tenemos más gente aquí, ten cuidado, están adentro Está arriba tú ya, Brandon Moleta con el chop, moleta con el avión, moleta con el avión Se murió Vamos a darle, vamos a darle ¿Tú sí? ¿Hay quien está ahí? ¿No me tumbó? ¡El ninja! ¡El ninja! ¡El ninja! ¡El frente! ¿Lo viste? ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡El airdrop está llegando! ¡Esto es uno más! ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡Va a correr viejo! ¡Va a correr! ¡Va a correr la zona! ¡Esto es bien! 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 ¡Esto es bien!